Bien amigos de Youtube, los saludos amigos Venturas y Fuentes Les traigo un tutorial por aquí que me solicitaron Por ahí se llama Por Nuestro Bien, es el señor Carlos y José Por ahí me la acaban de solicitar, me han solicitado muchos más Pero les pido una disculpa que no he tenido mucho tiempo de subir tantos tutoriales Pero aquí les traigo esta, esta por si de mol, original Original esta por si de mol, se puede tocar por la mayor Pero se las voy a poner original por aquí en si de mol, a ver si A ver si la pueden sacar, pero esta un poquillo más complicada Porque lleva más teclas negras y este Un poquillo más, pero muchos la tocan hasta por sol No se si después alguien quiere un tutorial un poquito más bajito por allí en sol o en la Se los puedo subir también, pero el original esta en si de mol Empieza aquí así Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Cumpriendo no más por ti La hora de tu partida Se aproxima más y más La hora se está llegando Me dan ganas de llorar Si yo es porque te quiero Y tú me dueres también Así amorcito querido Tú vives por nuestro bien Te voy a quedar llorando Cuando te vives por nuestro bien Cuando te vayas de aquí Cuando te vayas de aquí Me da ganas de llorar Me llorando Y te vayas de aquí es todas las canté más o menos para que vean la cuadratura de la canción empieza aquí así una tecla de fa otra vez más despacito otra vez todo el adorno que lleva nada más es esto si lloro es porque te quiero que tú me quieres también así amorcito querido tú vueles por nuestro bien no cabe otra vez unas blancas la hora de tu partida se aproxima más y más la hora se está llegando me dan ganas de llorar yo no es porque te quiero y tú me quieres también así amorcito querido te vuelves por nuestro bien bien amigos por ahí los dejo con este video suscríbanse a mi canal para que seguire subiendo más tutoriales saludos nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!